Bienvenidos a DPC en Zapopan, Jalisco. El Tejabán del Hotel Expo Plaza se derrumbó ayer por la tarde. De acuerdo con elementos de protección civil del Estado, la estructura era parte del área de ingreso al estacionamiento en las instalaciones. Vea las escenas. La caída de la estructura se produjo por desgaste, sobrecarga y humedad, según se sabe. Un vehículo resultó dañado. Afortunadamente, no hay personas lesionadas ni fallecidas. Ricardo Camarena está en Jalisco. Ricardo, adelante. Tú estás en el lugar de la noticia en la capital del Estado. Cuéntanos. Nacho, muy buenos días. Me da mucho gusto saludarte. Feliz fin de semana. Estamos precisamente afuera de este hotel en el que se registra el desplome de esta estructura al que haces referencia. Un sitio en el que, por cierto, Nacho, estuvieron trabajando prácticamente durante toda la noche. Y esta, esta es la escena. Se ha retirado prácticamente la totalidad de los escombros. Es un hotel que continúa operando y que, como afortunadamente lo consignabas, no resultó ninguna persona lesionada, salvo un vehículo que fue afectado, que también ya fue removido de este sitio. Hay incluso, pues, algunos huéspedes, los que hemos podido observar, entrar y salir. Un inmueble que, salvo el desplome de esta estructura, a consecuencia de la humedad, de la falta de mantenimiento y de un sobrepeso, terminó por colapsarse. Y esta es la escena precisamente en este momento. Ahí está, mira. Vemos además, hay estructuras retorcidas. Está peligroso, Ricardo. Yo no veo acordonada la zona. Esto se puede poner peor. Es decir, ¿qué otros puntos de esta fachada, qué otros puntos de esta estructura están endebles? Y yo no veo que esté acordonado, Ricardo. Es increíble. Tú puedes caminar, tú te puedes meter entre los escombros, básicamente. Absolutamente. Absolutamente. Sí, es un asunto que no deja de llamar la atención, mi estimado Nacho, porque una vez registrado el siniestro, bueno, sí, efectivamente, se acordonó esta zona. Vemos incluso todavía, pues, algunos fragmentos de estas cintas que se utilizan para ese fin. Pero, evidentemente, en este momento se realizó una intervención fuerte, una intervención importante y, como lo señalas, pues, es completamente libre el acceso a esta parte siniestrada. Cuidando, obviamente, de tu integridad y de tu seguridad, Ricardo, ¿podrías a lo mejor mostrarnos más adelante y nuestro colega camarógrafo a lo mejor más adentro cómo es que quedó dañado? No sé hasta dónde puedan entrar. Sí, por supuesto. Estamos ya ingresando justo en esta zona, que es la que corresponde a la estructura que se termina por colapsar. Este era el ingreso al estacionamiento, Nacho. Era un espacio de más o menos 10 por 10, que fue la que se colapsó. Y estamos observando, mira, los restos que quedan de la fachada, el anclaje de la estructura al cuerpo, digamos, del hotel como tal, lo que resta de las instalaciones eléctricas, las vigas vencidas. Y de este lado, pues, todavía parte de los plafones que quedaron todavía suspendidos. Esa es la estructura que se vino abajo ayer a mediodía en esta zona de López Mateos, en Zapopan, muy cerca de la avenida también, Mariano Trero. Qué bueno que no hubo personas lesionadas o fallecidas, Richie, pero es que es increíble, pudo haber tenido consecuencias fatales. Ahí vemos alrededor de ti el escombro. No sé si nuestro colega camarógrafo hacia la izquierda pueda mostrarnos los escombros que están ahí caídos, ¿no? Insisto, no está acordonado. O sea, hay alguien que quiera pasar por allá. Mira, atrás de ti viene alguien, me parece. Sí, personal, precisamente, trabajadores del hotel que están al pendiente de todo lo que está ocurriendo en el resto de lo que queda de este ingreso. Bueno, está bien, Ricardo, gracias. Regreso a la Ciudad de México. Una joven de 20 años identificada como Aileen Atenea falleció en las instalaciones del gimnasio Smart Fit que se localiza en Plaza Puerta Aragón, en la Alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México. Testigos indicaron que la mujer estaba ejercitándose cuando se desvaneció. Algunos intentaron reanimarla, ayudarla, mientras otros pedían ayuda de servicios de emergencia. Además, denunciaron que los instructores y encargados del lugar no sabían qué hacer, no sabían cómo reaccionar. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya inició una carpeta de investigación para esclarecer lo sucedido. No es la primera vez, ¿eh? ¿Se acuerdan de ese hombre que murió también en un gimnasio? Si no me equivoco, en el área de vapores el año pasado. Y se dieron cuenta el siguiente día. ¿Hay paramédicos? ¿Están preparados en los gimnasios, no solo de la Ciudad de México, sino de la República Mexicana, para atender una emergencia de este tipo? ¿Para reaccionar si algún usuario, si alguna usuaria está pasando por algo así? En este, según se acusa, no. Nadie supo cómo reaccionar y, desafortunadamente, esta mujer, después de haberse desvanecido, murió. Así que en paz descanse y un abrazo a sus familiares. Hace un mes aquí narrábamos un caso similar en Iztacalco, en Iztacalco, que era donde había ocurrido en el Smart Fit en Iztacalco. Ya veíamos esas imágenes, no son de Acapulco, cambiando de tema. ¿No es Cancún, Rodrigo? ¿Dónde es? ¿Tampoco es Puerto Vallarta? No. No es Ixtapa, no es Miami, no es Miami. Muchos dicen, ay, mira, una trajinera en Miami. Estos de Miami ya nos están copiando. Ya mucha gente se va a Miami y se lleva las ideas xochimilcas y ya están poniendo, no, señora, señor, acérquese bien a su pantalla. Vamos a full con esas imágenes, por favor, productor, si te parece bien para verlas mejor. Es xochimilco. Nada más que yo tengo una duda, ¿qué habrá pasado por la mente de esta...? O sea, imagínate, eres turista, vienes de otro país y te dicen, vamos a Xochimilco, ¡ah, órale, me voy a poner mi bikini! ¿Por? ¿Por qué? Oye, igual está haciendo un antes y después en la moda, niño, ¿te acuerdas tú cuando fuiste con bikini también? Estaba muy chiquito, ¿te acuerdas cuando llevamos por primera vez al niño a Xochimilco? Que le pusimos un cachetero y le pusimos este... Y estaba bien contento el niño. Su pañalito con cachetero. Su pañalito le poníamos sus flotis, sus flotis en los brazos, por si se nos cae, porque ya ves, en ese entonces se ponía la gente bien briaga y pues confiar en el potro, confiar en Cristian que cuidara a nuestro niño, pues no. Entonces le teníamos que poner unos flotis. Pero miren esta turista. Esta turista fue fotografiada. Esta imagen fue compartida en redes sociales. Se ven a dos, por lo que parece, extranjeras, ¿no? A lo mejor son del Estado de México y así, y uno anda diciendo, ¡ay, ha de ser extranjera! Igual y era alguien de Iztacalco, alguien de Azcapotzalco, y uno aquí diciendo, ¡ay, cómo ven a la extranjera! Pero andan paseando en una trajinera por los canales de Xochimilco, en la Ciudad de México. Oiga, pero por traje de baño, ¿se había visto algo así antes? ¿Dice Marichó con una seguridad? No. No. ¿Marichó con una seguridad? No. Mira, yo trabajo todos los días en Xochimilco, no había visto algo así. Supongo que es por la calor, ¿no? Hemos estado aquí contando nuestro pronóstico de tiempo diario, cómo está el calor, Arturito, y llamó la atención estas dos mujeres que estaban tomando el sol en traje de baño. ¿Está bien, no? Pues está bien, o sea, pues está bien, está relajado. ¿Eh? ¿Qué pasó? ¿Eh? Hay que ir a Xochimilco. Hay que ir a Xochimilco, pues sí. ¿Vas a ir a ese fin y vas a ir con bikini, Marichó? Ya lo compraste. Hilo dental ahí. ¿Ya compraste? Van a ir todas. Con hilo dental. Hilo dental, Marichó. ¿Y dónde vas a guardar el monedero, mija? Y el rollo de papel de baño que siempre traes este... No, el celular. Dice Marichó que... No, una cosa es el hilo dental y otra es la cinta canela que me voy a poner aquí para... Uno, este... El monedero, el celular y el papel de baño porque siempre hace falta. Nada más no te vayas a meter, este... No vayas a brincar porque no se puede nadar en los canales. Es peligrosísimo. Es muy peligroso. Te puedes enredar allá. Solo te vas a tomar un poquito de color. Ah, muy bien. Pues ahí está, Cristian. No es mala idea. Que nos fuésemos mañana a Xochimilco en traje de baño. Cachetero. En un traje de baño cachetero. En los últimos días, oiga, la capital del país pues ha tenido una ola de calor que Rodrigo... Rodrigo llega sudado aquí a las seis de la mañana. Sí. ¿Y por qué, Rodrigo? No, pues porque no hay agua en mi casa. Imagínate cómo se va acumulando, ¿no? Ese tipo de suciedades. Pero bueno, ahí está esta foto que solo se toma en el México surreal, ¿no? En el México surreal, pero no nos vamos a quedar atrás. ¿Por qué pusiste a Keiko, Arturito? Flipi. A Flipi, a un... Y ya los delatamos. ¿Escuchan eso? Oye eso. Oye eso. ¿Y Rodrigo qué? Son las campañas. Es el proceso electoral que ya arrancó. Ay, no me digan que no. Por favor, pues si están viendo acá imagen televisión y están viendo spot tras spot tras spot tras spot. Ahí se va tu dinero. Y tú que no has podido pintar la fachada de tu casa, cambiar el portón, cambiar el tanque de gas y ni siquiera pagar las colegiaturas de tus hijos desde hace dos años y medio. ¿Rodrigo? ¿Quería cambiar la Brasilia por una Caribe? Pelas. Nada, señor, señora. Su dinero. Su dinero en las campañas electorales. Hoy arranca legalmente este camino hacia el 2 de junio por el hueso. Habrá elecciones federales y locales en los 32 estados. Más de 20 mil cargos en disputa. Se va a elegir, usted sabe, la presidencia de la República. Sáquese, perro. La rapiña, por lo menos. Hágase para allá, perro. Este hueso no es para usted. Se va... No tienes que meter nada de solicitudes, ya se metió la solicitud, lo que se registraron, se registraron, ya están dadas. No vengas aquí a pedir como priista un hueso en morena o en el partido verde. ¿Cómo te apellidas? ¿Niño Murat o qué? ¿Niño Corral o qué? ¿Niño Cuevas o qué? ¿Niño Barrales o qué? Sáquese de aquí. ¡Vámonos! Luego, luego, por su hueso. Presidencia de la República, 128 senadores, 500 diputados, 628 cargos a nivel federal y estos 628 cargos a nivel federal que engloban los que acabo de decir, tienen que ver o forman parte de los 2 mil... ¿Cuál es 2 mil? 20 mil 708, mire, cargos a nivel federal que se están buscando que la gubernatura de Chiapas, que de la Ciudad de México, que Guanajuato, que Jalisco, Morelos, Puebla, Veracruz, Tabasco y Yucatán. Además, 1,098 diputados locales, 1,802 presidencias municipales, 1,975 sindicaturas, más de 14 mil regidurías y 431 cargos auxiliares. Todo eso está en juego rumbo al próximo 2 de junio. Comienzan las campañas para estos cargos y aquí en la Ciudad de México, el candidato a la Jefatura de Gobierno, Santiago Tawada, él es abanderado de PAMPRI PRD, Cristian, madrugó. En la madrugada pidió la confianza de los capitalinos para cambiar la historia de la ciudad. Vamos a comparar dos gobiernos, el de la calidad de vida, la seguridad y los buenos servicios públicos que llevé a cabo contra el de la inseguridad, la falta de agua y el abandono a la gente que tuvo en Iztapalapa Clara Brugada. Hablando de Clara Brugada, candidata de Morena PT y Partido Verde, ella compartió un mensaje en sus redes sociales, se dijo lista para conquistar con entusiasmo, con alegría y votos el gobierno de la ciudad. Recordó que hoy a las 4 de la tarde estará junto a Claudia Shebaun iniciando oficialmente su campaña en el Zócalo capitalino. Vamos a seguir transformando esta ciudad, vamos a continuar con ese gran trabajo que ha combatido desigualdad. Queremos que la ciudad siga siendo una ciudad próspera, una ciudad justa, democrática, sustentable, con una buena movilidad, con los mejores servicios. Nos vemos al rato en nuestro arranque de campaña en el Zócalo. Salomón Chertorivski es candidato de Movimiento Ciudadano, ya también arrancó campaña con tenis y camisa fosfofosfo, batucada, acompañado de Sandra Cuevas, de Alejandra Barrales, ofreció un mensaje, de lo nuevo, vamos a decir, de lo nuevo, ¿cómo describirías tú a Sandra Cuevas y a Alejandra Barrales? Lo nuevo, lo nuevo de Movimiento Ciudadano. Un mensaje allá en la esquina de Eje Central y Avenida Juárez a un costado de la Torre Latinoamericana. Nos hemos conformado de ver a cientos de miles de familias que son expulsadas de esta ciudad porque no pueden pagar aquí una habitación. Nos hemos conformado una ciudad que tuvo la red de metro más importante de Latinoamérica. Ver que se caiga sin que nos indignemos, sin que nos duela y que les permitamos a los bárbaros de siempre que quieran y pretendan seguirnos gobernando. Me encanta porque Sandra Cuevas estaba aquí atrás. Sigues gritando, cabrón, te voy a detener. Me vuelves a escupir y te voy a echar la moto. Más noticias. Fueron localizados los cuerpos de cinco personas en el municipio de Lagos de Moreno, Jalisco. Todos presentaban impactos por arma de fuego. Elementos de la policía municipal informaron que el hallazgo de los cuerpos ocurrió a pie de un barranco que se localiza sobre el camino viejo a León en la región Altos del Estado. Normalistas de Ayotzinapa protestaron afuera de la Secretaría de Relaciones Exteriores, lanzaron petardos, rompieron cristales y realizaron pintas. No llegó ninguna autoridad. Luego, los normalistas abordaron autobuses y se retiraron. Un taxista fue baleado cuando circulaba sobre la costera Miguel Alemán en Acapulco, Guerrero, a la altura de Playa Dominguillo quedando herido. Ayer se cumplieron cuatro días de paro en el transporte de la zona suburbana tras los ataques contra unidades. Con ayuda de drones, elementos de la Sedena localizaron un lugar donde escondían metanfetamina al sur de Culiacán, Sinaloa. Los soldados realizaban trabajos de rutina en las inmediaciones del poblado Arroyo Hondo, cuando encontraron 23 costales y 23 cajas de cartón con 1.2 toneladas de metanfetaminas. Falleció Lynn Feichstein, supervisora musical de cintas como Amores Perros, Roma y Bardo. Actualmente tenía a su cargo la supervisión musical para la serie Cien Años de Soledad. El presidente de Francia Emmanuel Macron inauguró ayer la Villa Olímpica que albergará entre el 26 de julio y el 11 de agosto a casi 14 mil atletas y su equipo técnico. La villa ubicada a orillas del río Sena, al norte de París, tiene 82 edificios, 3 mil departamentos y 7 mil 200 habitaciones. Mi colega Jorge González estaba en el Zócalo hace unos instantes en los preparativos del arranque de campaña de Claudia Sheinbaum y Clara Brugada, pero se está yendo a la línea 9. Se está reportando caos en la línea 9. Vamos a estar en unos minutos desde la línea 9 con los detalles de lo que está sucediendo. Vamos de vuelta a Jalisco. Ricardo Camarena, ¿qué con los motociclistas? Que robaron a dos mujeres, Richie. Nacho, el saludo de nueva cuenta. Estamos de regreso contigo para platicar respecto a este caso, un caso más de lo que conocemos como motoladrones. En este caso, dos sujetos, dos personas a bordo de una motocicleta que además va circulando por la banqueta en la zona de San Juan Bosco en Guadalajara y que terminan por despojar en cuestión de segundos a una persona de su teléfono celular para luego darse a la fuga sin que nada ni nadie pudieran hacer algo al respecto. La realidad, mi estimado Nacho, es que pese al endurecimiento de leyes y de reglamentos tanto a nivel municipal como estatal y el reforzamiento de algunos operativos, este tema, el de los motoladrones, es una realidad que enfrentan y lo afrontamos todos los días quienes estamos en la zona metropolitana de Guadalajara. Pero es que llevamos contando esto, Ricky, desde hace muchos años, ve nomás ya la habilidad que tiene, la normalidad, o sea, he sabido en varias zonas del área metropolitana de Guadalajara, he sabido que no puedes tener el celular en la mano esperando tu coche de aplicación, haciendo una llamada, mandando un mensaje, porque seguro alguien va a pasar en moto y te lo va a arrebatar y simple y sencillamente estos motoladrones pueden más que la autoridad. No pasa nada, se ha convertido verdaderamente, Nacho, en un juego del gato y el ratón en donde el ratón evidentemente les va llevando la delantera y como bien lo dices, hay puntos muy bien identificados en Guadalajara en donde tener el celular en la mano implica correr un enorme riesgo de que alguien simplemente pase y te lo arrebate para no volverlo a ver jamás, porque lo cierto es que es muy difícil que haya detenidos y que recuperes tu dispositivo. Totalmente, Ricardo, gracias, te mando un abrazo hasta Jalisco y que se cuide nuestra gente del área metropolitana de Guadalajara y la verdad es de todos lados, Cristian, porque no es exclusivo de Jalisco, no es exclusivo de Guadalajara, pero bueno, los motorratones, que qué culpa tienen los ratones, ¿no? Andarlos comparando con semejante calaña de ciudadanos y de seres humanos, ¿no? De seres humanos. Bueno, voy con Pepe Ríos, Pepe, estás en el aeropuerto, vaya caos por esta decisión que ha tomado el gobierno canadiense de exigir a partir de ahí, de ayer, visas a los mexicanos que quieran viajar a su territorio. Es correcto, Nacho, auditorio, es correcto, las autoridades canadienses, pues lo que nos están dando en estos momentos es un talón donde nos informan los cambios que están realizando el gobierno de Canadá para los mexicanos quienes deseen viajar a su país, en donde se indica, pues básicamente, que tienen que realizar este nuevo cambio para solicitar esta autorización electrónica de viaje para los ciudadanos que cuenten con esta visa de visitante canadiense o poseen una visa de no migrante americana. Hasta el momento, Nacho, hemos hablado con Aeroméxico, con personal de esta aerolínea, quienes nos indican que ellos cuentan con un plan de flexibilidad para los mexicanos que pues no lograron encontrar este trámite y básicamente podrán tener un cupón para que ellos puedan reprogramar sus vuelos en los próximos meses, no van a poder tener el reembolso de su dinero, lamentablemente, o hasta que ellos logren este cambio de migratorio con las autoridades de Canadá para que puedan realizar su vuelo y pues ya cuenten con todos estos requisitos que pide el país. Lo que nos dice el personal también de esta aerolínea es que sí han habido personas que han sido retornadas en el transcurso de esta mañana. Aeroméxico cuenta con cuatro vuelos en el transcurso de este día para realizar estos vuelos y otros dos más por Air Canada que ya partieron en las primeras horas de este viernes. Así que vamos a estar buscando algunos usuarios que hayan sido afectados y te mantendremos informado más adelante. Gracias, Pepe. Jorge González es mi colega reportero. Jorge, te estás trasladando de último momento a la línea 9. Jorge, te estamos viendo en trayecto, vas encima de la moto de Imagen Noticias. Cuéntame, Jorge. Hola, ¿qué gusto? Hola, mucho gusto saludarte. A todos, muy buenos días. Vamos avanzando en la motocicleta número 11 de Grupo Imagen. Vamos exactamente a la línea 9 donde se reportó desde hace algunos minutos una falla en el suministro de energía eléctrica por tal motivo. Muchos usuarios están buscando algún transporte complementario, un transporte para llegar a sus domicilios, a sus trabajos, a las escuelas. Estamos ya a unos metros de llegar a la estación Chabacano, aquí sobre la calzada San Antonio Abad y en unos minutitos más, pues veremos cómo se encuentra esta situación. La línea 2, como la podemos ver aquí en la toma de mi compañero Luis Flores, sí está dando servicio, sin embargo, la que cruza la 9 por Chabacano hacia Tacubaya es la que reportaban con algunas fallas. Vamos a llegar pues ya prácticamente en algunos pocos minutos y vamos a ver cómo se encuentra la situación, sobre todo los usuarios que tratan de llegar pues a sus destinos lo más pronto posible. Por lo pronto, Nacho, es la información que tenemos. Gracias, Jorge, con cuidado, por favor, y en cuanto llegues nos avisas y nos conectamos contigo. En lo que va del 2024, 10 aspirantes a algún cargo público han sido asesinados en todo el país. En este contexto, el gobernador de Sinaloa se aventó una frase increíble el día de ayer. Rubén Rocha Moya no les prometió seguridad para los candidatos. Les dijo esto. Que se cuiden, que se cuiden. ¿Qué más puedo decirles yo? Nosotros los vamos a cuidar, pero no vamos a andar atrás de ellos. Cuando yo fui candidato, no tenía seguridad atrás de mí. Trataremos de atenderlos, pero no podemos dedicar a la policía para que cuide a los candidatos. De acuerdo al primer reporte de violencia política de Integralia, el crimen organizado intervendrá, como nunca antes, en las elecciones locales de 2024. Este año, Sinaloa renovará un total de 245 cargos, 40 diputaciones locales, 20 presidencias municipales, 20 sindicaturas y 165 regidurías. La violencia en el corto plazo va a continuar incrementando. Hemos visto que los candidatos políticos y funcionarios que han logrado sobrevivir a los atentados lo han hecho porque viajan en vehículos blindados. La seguridad depende de sus propios medios y recursos. Aunque es posible reducir los riesgos de violencia político-electoral en el mediano plazo, hoy las autoridades electorales, de seguridad y judiciales, carecen de las capacidades para frenar la intervención del crimen organizado en las elecciones. Estamos viendo que un aspirante se ha agredido cada cuatro días y estamos viendo en promedio un total de 1.5 víctimas cotidianas considerando a todos los actores involucrados en el proceso electoral. Un recuento del laboratorio electoral registró 50 casos de violencia electoral entre el 4 de junio de 2023 al 7 de febrero de 2024. Del total, dos casos fueron de amenazas, cuatro de secuestro o desaparición, 11 atentados y 33 asesinatos. Los casos más recientes son los homicidios de Martín Romero el 10 de febrero y los de Miguel Ángel Zabala Reyes y Armando Pérez Luna el 26 de febrero en Marabatío, Michoacán. Nuestro pronóstico es que la violencia va a seguir incrementando en este proceso conforme pasen los días. Incluso es muy posible que después de la jornada electoral veamos incidentes de violencia política si es que ganan candidatos que no son afines a los intereses de grupos criminales o de otros intereses políticos. Para DPC, Gamaliel Valderrama. Entre el 14 de julio del año pasado y el 26 de febrero de 2024 fueron asesinados 16 aspirantes a un cargo público. Expertos advierten que los grupos criminales someten principalmente a los gobiernos municipales. Sin embargo, los esquemas de seguridad anunciados por el Instituto Nacional Electoral son insuficientes. Este protocolo no contempla a los actores municipales cuando son ellos los más vulnerables. van a quedar prácticamente a la merced de los grupos criminales porque ellos no tienen ni las competencias ni las capacidades ni los recursos para frenar esa capacidad de fuego. En este proceso hemos visto un mecanismo más de intervención que me parece no lo habíamos tenido tanto en mente que es el miedo. La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y los 60 integrantes de las Fuerzas Armadas de México que buscan los restos del general revolucionario Catarino Erasmo Garza por iniciativa del presidente López Obrador en Panamá ya tienen permisos de excavación arqueológica aunque no de exhumación. Esto en el municipio de Bocas del Toro donde el gobierno mexicano cree que están los vestigios. Sí, lo estamos buscando por un capricho presidencial. Acá pues andan matando a candidatos. delegación mexicana está en la zona del cementerio antiguo donde no hay tumbas ya que se cree que Erasmo Garza Catarino Erasmo estaría enterrado en un pozo irregular del panteón. Andan pregunta y pregunta Catarino Erasmo Catarino Erasmo entonces el de la academia que ya les dije que no que no es el de la academia es otro y entonces ahí les ponían es el que cantaba el de la manzana que no es un héroe pues revolucionario y todos no pues no ni idea pero ya parece que ya dieron afortunadamente no sabes yo la preocupación que he tenido junto con millones de mexicanos que estamos mira sin poder dormir Cristian no hemos dormido ve nomás las ojeras estamos vuelta y vuelta en la cama ya toda deshecha este digo tampoco creas una camita camita individual no pero vuelta y vuelta ay Catarino Erasmo ay Catarino Erasmo donde estará pero parece que ya lo van a encontrar Cristian ya lo van a encontrar ya tan rápido ya tan rápido si 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 porque es Catarino Erasmo no si fuera un desaparecido normal no pero es Catarino Erasmo el frente frío número 38 va a interactuar con un canal de baja presión en el sureste mexicano va a generar lluvias y chubascos en dicha región la masa de aire frío asociada al frente va a modificar sus características térmicas permitiendo un ascenso de las temperaturas por la tarde sobre entidades del norte noreste y oriente del territorio nacional ciudades como La Paz Mazatlán y Saltillo se podrían ver con temperaturas máximas por encima de los 25 grados en el centro del país máximas de 27 en Querétaro y Morelia lo mismo que en la Ciudad de México atención Chilango se espera durante el transcurso del día condiciones de cielo medio nublado ambiente cálido y sin lluvia en algunas zonas al sur y sureste del país se esperan temperaturas por encima de los 30 grados como Acapulco Oaxaca y Cancún y Xochimilco las principales playas sí dije Xochimilco la costa de Xochimilco vamos a ponerlo así la costa mexicana de Xochimilco donde llegan los submarinos rusos donde tenemos más imágenes por cierto de Xochimilco las vamos a ver en el monólogo más imágenes más además de las turistas que les presenté en bikini en Xochimilco me están diciendo que tenemos todavía más imágenes de Xochimilco para el monólogo para que vayas cortando tu pantalón de mezclilla lo hagas en V lo hagas en V Rodrigo para que vayas cacheteando las banquetas y las trajineras y se te marca el área de bikini y ya llegues el lunes todo bronceadito y blanco y blanco y blanco de las otras partes pausa regresamos ahí tenemos las imágenes de Jorge González ya llegó a las inmediaciones de la línea 9 que está pasando Jorge bueno Nacho pues aquí tenemos el apoyo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para pues llevar a toda la gente que se ha quedado sin un transporte se los llevan detenidos o más bien o más bien este es apoyo Jorge porque ya no se sabe ¿no? pues si están detenidos porque están todos encimados unos con otros no se pueden mover por eso ya están detenidos pero ellos van a la siguiente a la siguiente estación oiga ¿desde a qué hora no hay servicio del metro? desde las 7 de la mañana empezó oiga y tremendo el caos que se ha generado no nos dijeron nada nada más dijeron que no iba a haber servicio y que saliéramos a buscar otro otro sistema de transporte sí pues bastante como ya va a llegar tarde a su trabajo sí entra a las 8 y va a llegar como a las 9 9 y media mándale una foto que viene en el camión de la policía mándale una foto a su jefe que viene en el camión de la policía sí ya se normalizó antes de bajar antes de que no permita salir no importa que sea camión de la policía o metro Jorge oye es impresionante me dicen acá ya cambiaron los taxis de aplicación ya son diferentes ¿no? ¿cuáles taxis de aplicación? es la Secretaría de Seguridad Ciudadana Jorge que está entrándole al quite ¿verdad? este es un este es un transporte Uber Black Uber Black mira nada más oye Jorge es como tipo limosina mira nada más esta limosina policiaca pero oye en el fondo pues estamos platicando nuevamente problemas en el metro Jorge y cientos de personas que ven afectado tienen que ir ven afectado su trayecto tienen que ir en estas camionetas pick up de la policía tienen que subirse en los camiones que transportan a granaderos no granaderos es impresionante Jorge fíjate que acaban de dar la indicación de que ya hay servicio sin embargo la gente que está saliendo de la estación dice que va muy lento el metro y que va con detención se va deteniendo de forma frecuente en el convoy del metro y que pues si hay algunos fallos de luz también que no está totalmente alumbrado pero ya la gente pues escuchó esta situación pero no deja de salir la gente de ese autobús pues cuántos iban pues es que si como tú lo mencionaste iban detenidos unos con otros iban totalmente aplastados mira aquí todavía están pidiendo que nos lleven a la siguiente estación ve nuestra gente no confían en que pues si no confían de que ya esté bien el metro así es que bueno por eso están yéndose los camiones de la policía que los llevan a la siguiente estación oye perdón Jorge pero que peligro son los camiones de la policía de tránsito y ve como va la pick up o sea ve esas tres personas en la otra en la otra en la otra patrulla que van uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve diez once dos híjole aquí va a salir un romance porque van muy apretados ya no seas así Jorge oye pero mira mira ve las llantas de la camioneta pick up ve nada más cómo va la llanta ya a ver se aguanta se aguanta si aguanta si aguanta pues a ver a ver trépate no va a chaparrita la camioneta oye perdón Jorge pero que peligro se rompe esa puerta de la de digamos de la pick up se cae la gente porque además es una vialidad entiendo es que que vialidad es el eje tres es el eje tres exactamente mira el que se llama aquí calzada chavacano y se convierte en baja california llega a la roma allá por la zona de la condesa y se va hasta al circuito interior hacia tacubaya todo esto es el eje tres eso nada más Jorge es impresionante ojalá y no haya ningún accidente digamos es la gente que tiene que llegar a como dé lugar hay que reconocerlo es nuestra gente que sale a chambear y que tiene que llegar a como dé lugar vaya usted a saber las historias que hay en esa camioneta si tienen que ir a una cita médica si tienen que ir a una cita administrativa o simplemente a su chamba ve otra de redilas ahí ya esto ya es este imagínate vivir en Francia y perderte esto mi querido Jorge y fíjate que ya les comentaron que ya hay servicio del metro pero no están confiando mucho en que en que vaya a llegar muy lejos estos vagones te digo que mencionaban que va muy lento y que se está yendo la luz de forma frecuente por eso pues la gente no confía en el metro ya mejor se están yendo en las camionetas que está dando el apoyo la Secretaría de Seguridad Ciudadana aquí en la estación vamos a ver cuántos se suben en esta Jorge ahí viene el vagón especial mira pues es que hay que ayudar la joven de negro hay que ayudar la chica de la oficina el joven contador la señorita estudiante y bueno pues también el deportista ahí viene el deportista que a ver déjame entrevistar al joven deportista a ver jovenazo ¿cuánto tiempo tiene el metro que pues se ha dependido con fallas? desde las 7 y media de la mañana oye y a dónde vas a trabajar? aquí a Lázaro Cárdenas y viaducto bueno no vas tan lejos pero de todas maneras ya se me hizo tarde a lo mejor encuentras novia ojalá órale órale que va a perder el metro Jorge casi casi pierde va a perder el metro casi pierde pierde el metro pero encuentra novia exactamente unas por otras Jorge bueno pues ahí está es el día a día la verdad en la Ciudad de México con este asunto del metro y las fallas y es lo que pasa a nuestra gente todo el tiempo tengo ya una comunicación de la del sistema de transporte colectivo metro que lo ha publicado a través de la red X aviso metro al momento se reanuda la circulación de los trenes de Chabacano a Tacubaya el tramo velódromo Tacubaya de la línea 9 se encuentra en operación y ofreciendo el servicio con lo cual inferimos que ya está funcionando por completo la línea 9 pero como nos ha dicho nuestro colega reportero Jorge González la gente no confía no está bajando a la estación a esta altura del recorrido de esta línea 9 y está optando por mire atascar básicamente atascar las pick-ups de la policía capitalina Jorge que escena así es puro detenido aquí mira bueno puro detenido puro detenido para la siguiente estación espero que esto no lo veamos ni en el transísmico que ya suspendió las operaciones hoy por mantenimiento ni en el tren Maya te imaginas estaría tremendo verlo es que ve el riesgo Jorge a esto me refiero mira va por carriles centrales de este eje 3 espero de verdad que no pase nada que no haya ningún accidente que no pongan en riesgo la vida de estos usuarios que tienen que ir a trabajar van entre los vehículos aunque no a alta velocidad esta camioneta de la Secretaría de Seguridad Ciudadana pero al final del día si arriesgando la vida mira atrás viene un camión en fin hay que resolver resuelve como se pueda así es y lleva a la gente como se pueda Jorge te agradezco muchísimo dime dime por favor y hay que hacer un reconocimiento a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que siempre 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 pues estos vehículos los pone en apoyo a la ciudadanía ya sea en alguna emergencia o en alguna pues desgracia también ellos siempre están apoyando les toca meter el hombro a la Secretaría pues ahí a Poquinar ya lo veíamos lo mismo con camiones que transportan granaderos que ya no son granaderos y no se llaman granaderos o que actúan como granaderos y hacen las tareas de granaderos están también estas pick-ups incluso patrullas pues tienen que entrar al quite para solucionar como se pueda estas realidades del sistema de transporte colectivo metro gracias Jorge vamos al viernes de Atáscate que hay lodo con Zajifón Seca entran ahora así es de pesianos como ya se hambrita carmelita es una excelente opción así que vámonos qué gusto nada yo mira ya me ruge la tripa pues llegaste al lugar indicado a disfrutar de puros sabores de la costa grande ay 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 y con qué podemos empezar mira unos tamalitos buenísimo vámonos qué recibimiento tan bello cuéntame de esta delicia ay pues muy feliz por preparar estos platillos siempre todos los días pues son platillos muy tradicionales de aquí de la costa son platillos de mamá estas calabacitas por ejemplo es calabacita orgánica que son deliciosas traen jocoque de rancho el verdadero jocoque muñiz el verdadero jocoque trae queso fresco quesito también añejo y frijolitos delicioso ¿qué me tocó a mí? a ti te tocó una porreadillo que ese no puede faltar es un platillo emblemático de aquí de la costa es carne seca o sea cecina huevos y una salsa molcajeteada de jitomato además lo que me encanta es que se ve que tú cocinas con el corazón y eso es lo importante así es así es lo aprendí de mi madre y de mi abuela lo viví lo traigo desde que tenía yo este es que eran ocho años seis años sí mucho bla 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 y nada de glu 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 como ves si ya lo probamos pues pruébalo y además con tortillas hechas a mano y hijo qué más se le puede pedir a la vida y estas son de puro maíz y maíz nuevo de esta cosecha atáscate que hay lodo sabe a mamá Nacho regresamos al foro de pizza y corre a seguir comiendo el presidente López Obrador dijo que consultará al consejo general del INE para conocer qué puede y qué no puede decir en sus conferencias mañaneras durante la veda electoral vamos nosotros a autocensurarnos a ver qué se puede para no dar ningún motivo los registros como candidatos a la jefatura de gobierno de Clara Brugada Santiago Taboada y de Salomón Chertorivsky fueron aprobados por el Instituto Electoral de la Ciudad de México las investigaciones por presuntos actos de corrupción en el fideicomiso del Fondo para el Deporte de Alto Rendimiento por parte de Ana Gabriela Guevara como titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte son investigados desde 2019 por la Secretaría de la Función Pública se trata de un presunto desvío por 205 millones de pesos Donald Trump y Joe Biden visitaron en Texas dos fronteras con México primero Trump aterrizó en Eagle Pass donde se describió como un símbolo del enfrentamiento a los migrantes minutos después Biden invitó al empresario desde Brownsville a aprobar la Ley de Seguridad Fronteriza y aseguró que conseguiría más recursos para los agentes fronterizos Tengo más imágenes de Xochimilco de la costa de Xochimilco de la costa grande de Xochimilco mire a ver la original podemos ver primero la original que son estas turistas miren nada más con bikini en Xochimilco y nos llamó la atención porque dijimos ¿qué están viendo? pues ¿de qué estamos hablando pues? esto es Acapulco Xochimilco ya confirmaron que en Xochimilco ya hay un despegue de bienes raíces Luis Miguel está comprando ya un terrenito allá para poner su mansión en la costa de Xochimilco donde además ya se está viendo acuamotos tenemos imágenes de las primeras acuamotos en Xochimilco hay también ya competencias de surfistas en cuanto vieron la imagen hace un poquito más de una hora en DPC y se dieron cuenta en DPC que Xochimilco ya se ha vuelto un destino turístico de playa ya los surfers dicen vámonos a Xochimilco y estas son imágenes que nos llegan en vivo de los primeros surfers que están llegando a los canales a los canales de Xochimilco tenemos otras escenas ya también comerciantes y emprendedores ya se está viendo la banana ya hay familias que se están trepando a la banana ahí al que le guste pasear en lancha pues que agarre en lancha si prefiere la banana pues que se sienten la banana y que pase un gran momento en Xochimilco para los que les gustan los deportes extremos Xochimilco está a la vanguardia también están implementando lo que viene siendo el parachute estas son imágenes de un turista en parachute próximamente cruceros ya sabemos que va a llegar la primera compañía de cruceros a Xochimilco ya se está construyendo el puerto la cuarta transformación está consiguiendo que Xochimilco tenga su propio puerto de cruceros ya me permites un segundo Rivas estoy dando información es que Rivas está bien emocionado ya también se va a conectar Xochimilco con el Istmo de Tehuantepec para que haya este digamos conexión a los puertos de Salina Cruz y al puerto de Minatitlán me ibas a decir algo Rivas dice Rivas que va a pedirle al presidente que el Tren Maya pase por Xochimilco que no es una zona maya pero Rivas quiere que pase por ahí el Tren Maya seguramente el presidente va a decir pero Rivas esto no es maya Xochimilco es otra cultura no me importa que póngame aquí una estación del Tren Maya para que pase por acá y los turistas que vengan de diversos puntos puedan hacer una parada en las costas de Xochimilco bueno pues ahí está mira lo que ha cambiado solo con dar la noticia en la mañana damos la noticia en la mañana de las turistas en Xochimilco un traje de baño lo cual era real y ahorita ve todo lo que se ha desencadenado ya Luis Miguel comprando allá imagina es tremendo bueno oiga lo que también es tremendo es como han arrancado las campañas electorales yo no sé si usted lo tenga presente y claro pero son 90 días de tortura 90 días en que los candidatos y las candidatas van a buscar un puesto de elección popular le van a rogar a usted que vote por ellos le van a bajar la luna y las estrellas le van a decir que es guapo que usted es poderoso que usted tiene la última palabra que siempre ha sido el centro de la política pública que los ama que el PRI está arrepentido que el PAN está arrepentido que Morena sigue arrepentido que de verdad por favor les dé una segunda oportunidad en muchos casos hasta una séptima oportunidad que por favor piense bien su voto y que se los dé a ellos se los suplico porque si no les van a quitar el registro les van a quitar el dinero van a perder el fuero los van a meter a la cárcel y va a ser su culpa que poderosos millonarios se queden sin los privilegios porque usted haga un voto pensado entonces lo que quieren es que voten por ellos no necesariamente pensado pero que voten por ellos ojo desde hoy viernes primero de marzo hasta el miércoles 29 de mayo estaremos bombardeados por decir lo menos por los spots spots como el de esta candidata por favor quiero que lo vean y que lo disfruten que pongan atención no solamente los aspirantes presidenciales para que se inspiren en lo que es la técnica lo que es saber grabar un spot lo que es marketing lo que es una campaña y un spot de primer nivel ojo Donald Trump ojo Joe Biden aprende de esta candidata que viva la unidad ánimo soy Rosa Isela Trejo Navarro y soy aquí la candidata de Guaymas por eso le quiero pedir a Guaymas que con sus cerros y sus montañas que con su nieve y con sus ríos con sus lagunas e incluso también con sus cenotes no los hemos descubierto pero los vamos a descubrir que el censón le cante por la cuarta transformación y que me permita hablar mejor y no equivocarme para conversar a usted que vote por mi candidata a diputada local en Sonora si usted cuenta con la tarjeta del Instituto Nacional para las Personas Adultas Mayores no pierda la oportunidad de aprovechar los descuentos exclusivos por ser beneficiario y ahorre en la temporada vacacional de Semana Santa solo debe presentar su tarjeta vigente al realizar su compra o reservación podrá disfrutar del 50% de descuento al comprar un pasaje de autobús un 10 y hasta un 20% al adquirir un vuelo nacional con ciertas aerolíneas y de múltiples ofertas en hospedajes tour y agencias de viajes en la liga que aparece en su pantalla podrá encontrar la lista completa de los prestadores de servicios que hay en el país y no olvide verificar los términos y condiciones Xochitl Galvez la candidata de la coalición opositora Fuerza y Corazón por México conformada por PRIPAN PRD inició en el primer minuto de este viernes su campaña en Fresnillo Zacatecas que es el municipio donde la gente se siente más insegura en el país estuvo rodeada por simpatizantes y con una veladora inició su caminata por la paz la acompañó su hija Diana Vega estuvo Santiago Krill también la senadora Kenia López Rabadán recorrieron siete calles hasta el centro de Fresnillo en donde se ubica el jardín a la madre ahí ofreció este mensaje para tener un México sin miedo vamos a contener a las organizaciones criminales más violentas y agresivas de nuestro país especialmente iremos sobre aquellas organizaciones que extorsionan y amenazan a los ciudadanos Claudia Sheinbaum es la candidata de Sigamos Haciendo Historia una coalición conformada por Morena PT y Partido Verde arranca hoy también su campaña en el Zócalo de la Ciudad de México sus simpatizantes están convocados a las cuatro de la tarde de acuerdo con Sheinbaum eligió el Zócalo porque refleja la importancia estratégica como punto de encuentro histórico político y social del país ayer Sheinbaum presentó a su equipo de campaña su coordinador será Mario Delgado líder nacional de Morena además están otros aspirantes abanderados por Morena está Adán Augusto López su coordinador político Ricardo Monreal el de enlace territorial Manuel Velasco el coordinador de alianzas Fernández Noroña se mantiene como enlace con organizaciones civiles y sociales Marcelo Ebrard el gran rival en su momento será el coordinador de vínculo con organizaciones civiles en el exterior Sheinbaum anunció que irá a Marabatío donde el lunes se dio el doble asesinato de candidatos a la presidencia municipal uno del PAN y otro de Morena va a haber una elección pacífica y se va a manifestar masivamente la votación del pueblo de México voy a ir yo a Marabatío en esta o la próxima semana no esta que viene sino la otra vamos a ir a Michoacán Jorge Álvarez Maínez es candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia va a arrancar su campaña hoy en Lagos de Moreno Jalisco ahí donde encontraron por cierto los siete cadáveres que le comentábamos al principio del noticiero la cita es a las 6.30 de la tarde en el Jardín Central la noche por lo pronto a las 12 compartió su primer spot Maínez dicen que esta elección ya está definida eso dice la vieja política nos expulsaron a un capital a la mala pero hoy el equipo está más unido y más fuerte las campañas se ganan en la cancha y dura 90 días y hasta el último minuto tiene 60 segundos esto no se acaba hasta que se acaba el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró ayer el tramo 5 norte del tren Maya tiene una extensión de 43 kilómetros con esta apertura ya están en servicio las estaciones Playa del Carmen y Puerto Morelos en Quintana Roo será posible llegar hasta la terminal Cancún Aeropuerto habrá 10 servicios diarios 4 especiales para atender a trabajadores que laboran en el corredor Cancún Rivera Maya las cuales tendrán una salida del puerto turístico a las 6 de la mañana y a las 5.30 de la tarde mientras que de Playa del Carmen será a las 7.30 de la mañana y a las 7 de la noche los otros 6 restantes serán turísticos y tendrán sus salidas de la siguiente manera 3 de Cancún a las 9.12 y 3 de la tarde de Playa del Carmen a las 10.30 1.30 y 4.30 de la tarde el costo bueno adultos mayores estudiantes y personas con discapacidad pagarán 79 varos habitantes del estado 99 varos mexicanos 148 pesos en clase turista 236 en premier los visitantes internacionales 197 en turista 315 en premier de acuerdo con la propia página del ferrocarril de pasajeros el tramo que seguirá sin funcionar es el de Tulum hasta Centenario en el estado de Campeche en Tepalcatepec Michoacán cuatro militares murieron y nueve resultaron heridos como saldo de una emboscada con drones y minas mientras los elementos de la 43 zona militar realizaban recorridos sobre un camino rural en las poblaciones del Montoso y el Terranillo la Secretaría de la Defensa Nacional informó que la zona está en disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el grupo delictivo del Abuelo quien sostiene una alianza con los caballeros templarios sobre los militares lesionados se desconoce su estado de salud hasta el momento no se tiene reporte de personas detenidas El presidente López Obrador desde la mañanera ya habló sobre este ataque Lamentamos mucho este crimen en Aguililla se enteraron de un campamento fueron al campamento pero de regreso ya no tomaron el mismo camino sino otro y ahí en la maleza había una trampa un explosivo ahí mismo falleció un militar y luego heridos los atendieron pero no pudieron salvarlos La Fiscalía General de Chihuahua encontró con vida a Brice Wilford LeBarón de 19 años el nacido en Nevada Estados Unidos e integrante de la familia LeBarón fue reportado como desaparecido desde el 27 de febrero en Nuevo Casas Grandes Las ministras Lenny Abatres Guadarrama Yasmín Esquivel Mosa y Loreta Ortiz Alf afirmaron que es falso que la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre la ley de la industria eléctrica haya detenido las sanciones contra México en el marco de un panel de T-MEC Un juez federal bloqueó una nueva ley de Texas que permitiría a la policía arrestar a migrantes sospechosos de haber entrado ilegalmente a la Unión Americana una victoria para el presidente Joe Biden en su disputa sobre el tema migratorio con el gobernador republicano Greg Abbott de T-MEC de T-MEC de T-MEC de T-MEC